Tranquila, tú verás que todo va a salir bien. Me va a salir bien y me voy a ver bien bonita. Doctor, voy a pillar ella. Hola Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿No es bien? Bien, doctor. Dios mediante, todo va a salir de maravilla y vas a quedar bella. Pues aquí estamos operando a Magdalena en la primera parte de la operación de los párpados. Se están operando los párpados de arriba. Lo que estamos es delineando, o sea, la incisión de toda la piel que se va a quitar. Toda esa piel es la que sobra completamente. Y de ahí entonces hacemos un decolado. Se hace con tijeras. Aguanta aquí así. Con tijeras o bisturí. En este caso, a mí me gusta con... Me gusta con bisturí delicadamente. Eso se llama blefaroplastia superior o cirugía de párpados superiores. Lo estamos haciendo con anestesia local y sedación oral. Lo primero que se hace es la infiltración de la anestesia local. Esperamos unos minutos para que haya un poquito de vasoconstricción. Y de ahí se comienza el procedimiento como están viendo. Primero retirar la piel. Luego retiramos un poquito del exceso del músculo urbicular. Es lo que nos ayuda a cerrar los ojos. Y con el tiempo y las expresiones de la cara y eso se va hipertrofiando un poco. O sea, va creciendo. Y aquí quitamos un poquito del exceso que hay de él. Este tipo de cirugías son candidatos. Los pacientes que tienen un poco excedente de piel que realmente se nota por el... O sea, cae o se desdobla o se pliega la piel encima del párpado. Se ve el excedente de piel. Es bien evidente. ¿Qué pasa? Que esto con el tiempo... Y yo diría que es una de las pocas cirugías en cirugías plásticas y cosméticas que sí realmente son necesarias. Ya tiene un ojito operado ya. Y súper bien. Todo muy bien. Perfecto.